Justo nos encontramos aquí en la comunidad de Paso Canoas, en la escuela de Paso Canoas, terminando una reunión con la comunidad y dándole seguimiento a los acuerdos que se generaron. Aquí les comento desde el Ministerio de Salud, tenemos presencialmente una comitiva de alto nivel de la OIM, en donde apartamos el tiempo para poderles mostrar y hacer un recorrido sobre el manejo que se está haciendo de la población migrante en tránsito y con el fin de que podamos seguir articulando y obteniendo más fondos para mejorar esta atención. Importante destacar que también tuvimos una visita con nuestros homólogos panameños, visitando y entendiendo qué vale es el fenómeno migratorio en el tapón del Darién, fenómeno que impacta en nuestra frontera y que en la medida en que mejor lo conozcamos, lo entendamos, mejores medidas aplicamos para su contención. De hecho, estamos implementando un sistema de control punto a punto, en donde las autoridades panameñas refieren las personas bajo listados que han sido revisados a nivel de Interpol y otras bases de datos de seguridad, cruzan la frontera costarricense y se da un intercambio a nivel de autobuses en un punto cerrado y eso va a permitir el paso franco en dirección al norte. Con esto mejoraremos mucho la seguridad migratoria, pero sobre todo estamos descongestionando el punto de paso canoas para que paso canoas vuelva a ser lo que en esencia era antes de este fenómeno de impacto de flujos migratorios y atendiendo los propios flujos con orden, humanismo como es la tradición costarricense, pero sobre todo con mucha seguridad y respetando las normas jurídicas internacionales. Estas fueron las declaraciones que brinda tanto la Vicepresidencia de la República, que es también la Ministra de Salud, Marín Munibe, y Mario Zamora, Ministro de Seguridad, sobre la situación que se vive en la frontera sur del país, principalmente en paso canoas. Todos sabemos que hay una crisis migratoria a lo largo de todo el continente americano y nosotros somos un país de paso de migrantes, fundamentalmente gente que viene tratando, que pasa por Costa Rica tratando de fundamentalmente llegar a los Estados Unidos, gente venezolana, ecuatoriana, china, colombiana. Últimamente hemos determinado individuos y personas de Haití, Yemen y hasta de Bangladesh. Yo he instruido a los jerarcas involucrados que ya esta situación amerita declarar una emergencia nacional que se vive en el país debido a la cantidad de personas que están pasando por nuestro territorio. También he instruido al Ministerio de Seguridad Pública a tener una mano firme con aquellas pocas personas que piensen que la gentileza, la amabilidad, el corazón generoso de los costarricenses se puede confundir con debilidad. Tenemos a 25, 27 personas que se comportaron mal detenidas. También ordené a la Dirección General de Migración y Extranjería que empiece el proceso de deportación de las personas que hicieron disturbios hacia Venezuela. En lo que va de septiembre, más de 60 mil personas han pasado solo por Paso Canoas, siendo un impacto grande. Estamos haciendo, como dijeron en el video, lo posible para asegurarnos que quienes quieran pasar en paz ya no van a andar por Paso Canoas, van a ir a un centro específico donde van a transbordar en buses directo para el norte para que sigan su camino y que Dios los acompañe y no le causen problemas al bienestar de los pueblos fronterizos, incluyendo Paso Canoas. Lo que ha señalado el presidente de rendir cuentas, voy a tratar de plantearlo de manera muy sencilla. La cantidad de personas que llegan sobrepasa la capacidad institucional para atenderlas. O sea, no hay una comunidad. Piensen ustedes que estamos hablando que en lo que va de septiembre, más de 60 mil personas han cruzado por Paso Canoas. Y en Paso Canoas viven menos de 20 mil personas. O sea, es un impacto tres veces mayor al que la gente tiene ahí. Por lo tanto, todo lo que esto genera en términos de demanda de servicios, de generación de residuos, de condición de movilidad, genera una presión enorme sobre la comunidad y esa comunidad nos ha demandado soluciones y atención de problemas, que lo hemos hecho con la presencia de la señora vicepresidenta y ministra de Salud, del ministro de Seguridad y los equipos técnicos para atender las distintas demandas. La declaratoria de emergencia permitirá darle recursos, fortalecer la capacidad operativa que van a tener las instituciones para solventar estos dos frentes. Este mismo martes se espera analizar esta declaratoria de emergencia nacional.